Gracias, Presidenta. Simplemente mencionarle al doctor para que nos dé su explicación. Nos ha llegado a nosotros una impugnación, una observación, desde el año 2019 en concursos anteriores por parte del CELS, donde reedita la existencia de dos hechos de violencia ocurrida en el año 2002, que lo tuvieron ustedes como supuestamente protagonista ante problemas de víctimas de delitos de robo, en un caso creo que directo y en otro caso creo que usted presenció un robo. Y por lo menos lo que dice aquí el CELS es que utilizó un arma, una Glock calibre 40 para defender. Nos gustaría que nos explique por qué la impugnación que hace en ese momento el CELS tiene que ver con un uso abusivo por parte de la fuerza de parte suya. No digo que esto sea así, simplemente quiero que nos dé su visión con respecto a este tema. Muchas gracias. Quiero hacer una aclaración antes que responda, doctor. En los términos de...